Sumate a la educación del futuro. La Universidad de la Cuenca del Plata abre sus inscripciones para agosto 2023 en todas sus carreras digitales. Inscribite hoy y tenés un 25% de descuento en la matrícula. Podés iniciar tus estudios en contador público, abogacía, licenciatura en administración de empresas, licenciatura en ciencias de la educación, tecnicatura en acompañamiento terapéutico y mucho más. Promoción válida para aspirantes del segundo cuatrimestre en carreras digitales, vigente hasta el 31 de julio del 2023. Para más información, ingresá a www.ucp.edu.ar o llamá al 0800 2200 827. Estudiar. Cambia tu vida.